Turquía ha votado sí en un referéndum que verá como el país cambia su sistema parlamentario de gobernanza por uno presidencial. Como resultado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan obtendrá amplios poderes. Los resultados del referéndum han desencadenado un acalorado debate. Algunos analistas consideran que esta acción causará mayores divisiones en la sociedad turca. No obstante, otros celebran lo que califican como un nuevo comienzo de la historia democrática de Turquía. En Turquía, la mitad del país está de celebración, mientras que la otra mitad está devastada. Según resultados extraoficiales, el sí a favor del sistema presidencial en el país ha ganado. Turquía está a punto de transformarse en un sistema presidencial que entregara al presidente todo el poder ejecutivo. Con los nuevos cambios, el presidente podrá nombrar a los miembros del gabinete, emitir decretos, elegir a los magistrados o disolver el parlamento. El nuevo sistema también permitirá eliminar la función de primer ministro y entregar el poder bajo el control del presidente. Delante de la sede del Partido de la Justicia y el Desarrollo, varios turcos alzaron banderas nacionales en apoyo del presidente. Erdogan fue rápido a la hora de declarar su victoria. Los cambios constitucionales de hoy serán buenos para nuestra nación. Nuestro país una vez más mostró madurez al acudir a las urnas. El pueblo ha votado conforme a su libre voluntad estos cambios, que fueron aprobados por el parlamento. A pesar de la victoria de Erdogan, los críticos señalaron que las diferencias son muy pequeñas y destacaron que las tres mayores ciudades, Instambul, Izmir y la capital Ankara, la mayoría votó no. El principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo, CHP, anunció que impugnarán la validez del 60% de los votos. Esto se debe a informes no confirmados que señalan que un gran número de votos no tenían los sellos oficiales. El líder del CHP, Kemal Kilik Daroglu, también criticó la decisión del Consejo Supremo Electoral por aceptar papeletas electorales sin sellar. El Consejo Supremo Electoral ha dejado una sombra en la decisión de la gente. Ha convertido el referéndum en un debate. Esto es increíble, ya que el Consejo Electoral supuestamente es responsable de la seguridad del referéndum. Otro grupo que también ha criticado los resultados es el Partido Democrático del Pueblo Turco, OAHDP, quien alega que el fraude electoral estaba vinculado al 4% de los votos. Se espera que el Consejo Supremo Electoral dé a conocer los resultados oficiales en 11 días tras revisar todas las objeciones. CGTN en español.